Hoy les hablamos del jefe de Estado y de Gobierno, su Excelencia Obianguema Mbazogo, quien tras asistir a los trabajos de la Cumbre sobre la protección y conservación de la biodiversidad, ha llegado ya a nuestro país este jueves. La conservación de los bosques de la cuenca del Congo, tema central de la cumbre, un solo bosque, clausurado este jueves en Libreville, coorganizado por Francia y Gabón, en la que han participado varios jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de la cuenca del Congo, entre ellos el jefe de Estado ecuatorguiniano, su Excelencia Obianguema Mbazogo. En el foro de Libreville se ha debatido en la perspectiva de buscar un plan de conservación para los bosques tropicales de la cuenca del Congo, dada su eficacia para frenar el cambio climático y su mayor resistencia al mismo que el de la Amazonía. Los expertos han coincidido en la necesidad de obtener ayudas y financiación para la conservación de este ecosistema. Según informes técnicos, cada año se deforestan medio millón de hectáreas de los bosques tropicales de la cuenca del Congo. Para frenar su destrucción, la reunión sirvió de marco para conseguir fondos destinados a financiar proyectos de protección de la cuenca que incluye Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, República del Congo, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y contiene la segunda mayor extensión de selva tropical del planeta después de la Amazonía. La cumbre de Gabón, además de abordar por la implementación de mecanismos innovadores para financiar estas áreas protegidas a través de alianzas positivas, también ha servido para fortalecer la cooperación científica entre las tres cuencas tropicales más importantes del mundo, en particular, y aumentar la experiencia internacional en los vínculos entre la biodiversidad y la salud. Prácticas tradicionales que permiten proteger las especies más endémicas, pero también mapear mejor estos espacios cuya riqueza sigue siendo poco conocida, al igual que los fondos marinos. Ali Bungo Ondimba, presidente anfitrión, manifestado en su discurso que hoy en día no hay mayor inversión que luchar contra los fenómenos que causan la deforestación, como la tala indiscriminada de árboles. Y añadió que solo preservando nuestros bosques, reforzando nuestros conocimientos sobre ellos, protegemos a nuestras poblaciones, sobre todo rurales, pero también el futuro de nuestros hijos. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron abogó por la creación de mecanismos para compensar a los países que mantengan sus bosques intactos o reforesten mediante certificados de biodiversidad, en un intento por acompañar los esfuerzos realizados y crear aún más sinergias entre científicos, pueblos indígenas, grandes actores financieros, empresarios de todo tipo, que puedan trabajar para preservar los bosques. En el curso de estos trabajos, el presidente francés ha prometido poner 100 millones de euros adicionales a disposición de los países que desean acelerar su estrategia de protección de las reservas vitales de carbón y biodiversidad. El encuentro fue anunciado en la Cumbra sobre el Cambio Climático, desarrollado en Sarmenseg, Egipto, con el propósito de buscar soluciones concretas para que los países que albergan estos ecosistemas puedan sacar rendimiento económico de políticas más protectoras sobre los bosques, así como mismo fortalecer la cooperación científica entre las tres principales cuencas del mundo, entre ellas la Cuenca del Congo, que cubre la República del Camerún, la República de Gabón, la República Centroafricana, la República del Congo, la República de Guinea Ecuatorial y la República Democrática del Congo. La RDC, organizada por Francia y Gabón, durante dos días lectivos, esta Cumbra ha concentrado en los desafíos comunes de las cuencas de tres grandes bosques tropicales del sureste asiático, la Amazonía y la Cuenca del Congo. La cumbre sobre los bosques de la Cuenca del Congo se ha desarrollado muy bien porque se ha demostrado la importancia que tiene la conservación de los bosques para conservar el medio ambiente, porque los bosques son los que ayudan para la conservación. En este sentido se ha destacado mucho la importancia del bosque de Cuenca del Congo con los bosques de Almazona y hemos demostrado que desde la conferencia del río de Caneiro, la de París, los países que emiten las emisiones de gas no han hecho ninguna contribución a favor de los países que poseen los bosques porque estamos tomando las medidas. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial ha tomado medidas de trazar unas zonas de parques nacionales y también estamos prohibiendo la tala de árboles. Pero todas esas medidas no hay correspondencia en el sentido de que gocemos de la financiación para financiar sobre todo a la población que sufre, porque el bosque es un medio que da vida a la población rural. Mientras no hay financiación nos va a ser difícil los gobiernos para la conservación del medio ambiente. Aunque según ha manifestado que para los países emisores de gas en esta cumbre no han mostrado su voluntad de financiar a los estados poseedores de los bosques tropicales para su conservación. Las dificultades que estamos encontrando en los países que vivimos en las zonas tropicales, en la zona de bosque, y los países grandes que emiten las emisiones de gases no tienen la voluntad de financiar los programas de los países que viven en la zona tropical. Cuestionado sobre el nacimiento del primer bebé en el centro de fecundación de Ollala, el máximo dirigente ecuatorguiniano ha dicho que, aunque fue una idea suscitada en él justamente por el fenómeno del traslado de un país a otro por parte de los progenitores en busca de una procreación, precisamente este resultado es una satisfacción para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Es una satisfacción porque las familias que tenían dificultad de tener críos, tenían que viajar a Europa, a otras partes, pero fue la idea mía de crear un centro de fecundación en Ollala. Ahora está dando los resultados porque en principio no teníamos seguridad y garantía de que se podía fecundar, pero ahora con estos resultados yo creo que es una satisfacción y una buena noticia para la población de Guinea Ecuatorial saber que ya tenemos un centro para poder ayudar a las mujeres que sufren la esterilidad para que puedan tener hijos.